El gobierno entrante aún no ha informado quién es su carta oficial en estos diálogos dentro de este proceso de transición. Lo que parecería es que al momento existe un diálogo abierto entre todas las bancadas. Y dentro del debate político hay quienes creen que es posible una mayoría con Revolución Ciudadana, ADN y el PSC. Porque sobre todo en RC5 está ese 48% que no votó por Novoa y su peso en la Asamblea es importante. Otro sector sencillamente ya no le cree al correísmo. Lenin. Fernando, Samantha, la Asamblea es parte del Estado y en algún momento el nuevo presidente deberá acudir a ella. Sin embargo, hay cosas que las puede resolver con tan solo decisión y firmeza. ¿Cuál debe ser entonces el punto de equilibrio? Le damos los buenos días al analista político Gabriel Hidalgo, catedrático de la UDLA, también del Instituto de Altos Estudios Nacionales, escritor de múltiples libros sobre ciencia política. Gabriel, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Estoy encantado de compartir con usted y con los amigos de su amplísimo público. Gabriel, hay una suerte de criterio dividido sobre la relación que el gobierno electo debe tener con la Asamblea Nacional, mientras unos dicen que debe conversar con todos, reconociendo que la opción correísta obtuvo un 48% de respaldo. Otros, en cambio, señalan que no hay cómo confiar en una organización que tiene como fin último una agenda de impunidad para sus líderes. ¿Cómo se resuelve ese dilema? ¿Cómo se resuelve ese dilema? ¿Cómo se resuelve ese dilema? ¿Por qué es imposible, Gabriel, si sin el correísmo puede tener una mayoría de 85 legisladores? Lo que debería hacer el gobierno, si es que no quisiera contar con esa orientación ideológica a su lado, es consolidar a quienes conforman, a quienes constituyen, con quienes pueden alcanzar esos 85 votos. Hay varios escenarios, Lenin, y ese es uno de ellos, pero el escenario deseable o los escenarios deseables parten precisamente de otros tipos de distribuciones en función de distintos equilibrios institucionales dentro de la Asamblea. Es fundamental que el presidente Novoa haga un trabajo prolijo de operación política. Se ha dicho constantemente en la opinión pública que el presidente Novoa tiene su más reciente trayectoria política en el legislativo. Eso ayuda a aliviar un poco la idea de que está sensibilizado o la preocupación de si está o no sensibilizado con respecto a tener una buena relación con el legislativo. El presidente Novoa, teniendo una buena relación con el legislativo, va a diluir aquello que se llama parálisis institucional. Y uno de esos escenarios precisamente es tener una buena relación con los sectores más moderados del correísmo. El correísmo se ha caracterizado en bloque por detener las iniciativas del legislativo. Ya sucedió con el gobierno de Moreno, ya sucedió con el gobierno de Lazo, porque su agenda no consiste en generar entendimientos, sino en generar bloqueos. Pero este momento pasa por un sisma. Habrá que ver qué sucede con la más reciente novela de intercambios contenciosos que hay entre sus actores y ver si el bloque termina dividiéndose. Pero aún dividiéndose existe la posibilidad, aún sin dividirse, hay, como usted acaba de mencionar, la posibilidad de armar una mayoría de coalición. Yo he sido muy insistente en que el presidente Novoa necesita un gobierno de coalición. Y si no logra un gobierno de coalición generador de un gabinete de coalición, pero si no consigue armar un gabinete de coalición, necesita armar una coalición que le permita impulsar acuerdos legislativos puntuales. Ha sido muy enfático en manifestar que va a impulsar una ley económica urgente cada mes. Esto sin votos va a ser imposible de aprobar. Ahora, una cosa es lo que puede ser y otra cosa es lo que debe ser un gobierno de 17 meses. Se debe dar el lujo de dejar por fuera, de aislar a una organización política del desarrollo de su gestión. Hay gente que dice que es tiempo de dejar las confrontaciones. Los sectarismos dicen. Hay gente en este país que abiertamente propone que lo que se necesita es un ejercicio de amnesia colectiva, que se encajone en la memoria y que hagamos como que no ha pasado nada porque eso es lo que le conviene al país. ¿Tienen razón? ¿Están equivocados? Bueno, fíjese usted. Carl Popper, filósofo, metodólogo de la investigación, dice, ha dicho que tolerar a los intolerantes fue el catalizador del crecimiento del nazismo en la Alemania hitleriana. Coincido, no se puede tolerar a los intolerantes. Es decir, no se puede tolerar a aquellos que están permanentemente boicoteando la acción de un gobierno por el que hayamos votado o no. No, me parece que esos sectores son cada vez más pequeños en el bloque o bloques que tienen como agenda la parálisis institucional. También entiendo que dentro de los corrillos, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana ya se habla de moderarse porque no hay los recursos que hubo en su mejor momento político, en su mejor momento económico y no habiendo esos recursos entonces tienen que moderarse, tienen que acercarse a otros sectores de la sociedad civil, de las empresas, de las cámaras, de los sindicatos, en fin, tienen que moderarse precisamente porque esa también es una vía de recuperación de su capital político. Pero, pero, esta no es una constante, eso no sé si vaya a suceder porque también es posible que funciona también como si se tratara de una religión. El gran líder imponga, hay un audio de un legislador que dice, yo me debo a usted, señor presidente. No, señor legislador, usted se debe al Ecuador, primero a los electores y principalmente al Ecuador, no a una persona. Si este sisma se produce como podría producirse, entonces va a generar un espacio de entendimiento con el sector de los intolerantes. Se va a poder entonces tolerar, pero tolerar entre tolerantes. Pero sigue siendo posible, y quiero insistir, la posibilidad del entendimiento, incluso sin ese 35% de la representación, porque eso representa en el legislativo. Los 52 legisladores de la Revolución Ciudadana son 35% de la representación. ¿Cuánto necesita en términos porcentuales una eventual mayoría de apoyo a la agenda legislativa del gobierno que se va a posesionar? Necesita, todos sabemos, 51% más uno, o 51%, vamos a decir. ¿Cuánto tiene en términos porcentuales ADN? El 10%, va a tener que echar mano del 10% del Partido Social Cristiano, que dijo que apoyaría como apoyó en la segunda vuelta, en el balotaje. Van 20%, no tienen todavía lo suficiente. El 5% de Sonnenholzner, 25%. Me parece que aquí el gran actor tiene que ser el movimiento Construye y el bloque de independientes que está por formarse. Entiendo que ese bloque de independientes podría estar en el orden de 5 a 15% de la representación legislativa, e incluso ahí podría incluirse a los más tolerantes de los intolerantes para poder conseguir que este gobierno de transición haga su trabajo y saque de la enorme crisis institucional y social que vive nuestro país. Ahora, siendo que los problemas que afronta el país son tan profundos, y me refiero a la inseguridad, al desempleo, a la deficiente atención de los servicios públicos, sobre todo de la salud, y siendo que la atención de esos asuntos no requiere necesariamente de una amplia participación legislativa, sino de ejecutividad en la toma de decisiones por parte del gobierno central, ¿le debe quitar el sueño a Daniel Novoa el tener o no tener una mayoría legislativa? Sí. Es fundamental que los presidentes en un sistema como el nuestro, que es hiperpresidencialista y al mismo tiempo está permanentemente condicionado por el trabajo fiscalizador y de control político de la Asamblea, tenga un buen diálogo, una buena negociación, un buen acercamiento con el legislativo. Es fundamental para cualquier presidente que entienda que su principal función no es solamente administrativa o ejecutiva, sino especialmente política. Que las posibilidades de administración de los recursos y de gestión del aparato político del Estado dependen de su buena relación con el legislativo. Todos los presidentes desde nuestra vida republicana, y especialmente desde el retorno democrático, han tenido la necesidad de tener una mayoría o al menos un bloque que esté, digamos, contribuyendo a impulsar una agenda de reformas legislativas. Ha habido varios gobiernos de minoría, quiero decir, que no han tenido una coalición de partidos que impulse su agenda de reformas legislativas, que han sido absolutamente exitosos en materia de administración pública. Me quiero, por ejemplo, referir al gobierno de Durán Vallén, que con 7 de 84 legisladores consiguió gobernar sin muchas dificultades. Vamos a ver, es cierto que en el 94 me parece que fue su vicepresidente, fue, digamos, o renunció su vicepresidente en medio de un escándalo de orden político. Pero eso no quiere decir que no haya gestionado correctamente la política. Entonces, yo quiero insistir que para mí es fundamental, y lo digo en mi condición de profesor de ciencia política, de facultades, escuelas, de pregrado y de posgrado de ciencia política, que es fundamental para un presidente en el principal cargo político del país, que entienda que sus necesidades primero son políticas. Hablando a propósito de la gestión de la política, en lo poco que ha dicho hasta ahora el presidente electo en su gira por Europa, ha reiterado que va a ir hacia una consulta popular. Pero no hay preguntas, no hay temas, solo un par de ideas generales. ¿Es necesario un plebiscito? ¿El país está en un momento adecuado para volver a las urnas a respaldar tesis? ¿O este es el momento de la gestión pragmática que asegure resultados en el corto y el mediano plazo? ¿Cuál es el ambiente, el ánimo del elector, del ciudadano? ¿Cuál es el país, junto con Uruguay y en Sudamérica, que más consultas populares, plebiscitos, referendos, convoca desde el retorno democrático? Esta no tiene que ser una novedad para nosotros. La diferencia con Uruguay es que las consultas allá se convocan desde la ciudadanía. Aquí solamente ha habido una sola iniciativa, la más reciente, la de Yasuní. Entonces, no debe sorprendernos si se convoca una consulta popular. A mí me parece incluso necesario que los gobiernos, al llegar al poder, convoquen a una consulta popular precisamente para destrabar esas parálisis institucionales que eventualmente se pueden producir. Primero. Segundo, que me parece fundamental que el paquete de preguntas que se pueda consultar con la intención de destrabar la parálisis institucional se consiga a través de una coalición de partidos que impulse la agenda de reformas legislativas del presidente Novoa. Y tercero, el presidente Novoa tiene que plantearse estos desafíos en términos políticos, pero después partidarios, pragmáticos, militantes, porque si no, ¿quién va a salir a hacer campaña por el presidente Novoa? Esto es imposible de poder impulsar solamente con una buena reputación del presidente Novoa. Va a necesitar de un grupo de gente que le ayude a impulsar en términos militantes y partidarios una tesis, pero ese grupo de organización electoral tiene que estar conectada con un conjunto de ideas que procedan de un proceso de coalición. Y ese es el equipo que lamentablemente todavía no se lo conocen. Gabriel Hidalgo, analista político, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.